Si a tu corazón yo llego igual, todo siempre se podrá elegir No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel Y si acaso no brilla el sol y quedara yo atrapado aquí No vería la razón de seguir viviendo sin tu amor Y aunque enloquecido vuelvo buscando tu querer No queda más que viento, no queda más que viento Y si acaso no brilla el sol y quedara yo atrapado aquí No vería la razón de seguir viviendo sin tu amor Y aunque enloquecido vuelvo buscando tu querer No queda más que viento, no queda más que viento Y si acaso no brilla el sol y quedara yo atrapado aquí No vería la razón de seguir viviendo sin tu amor Oh, 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 oh Gracias por ver el video.